Buenos días a todos. Primeramente me gustaría agradeceros pues vuestra participación en este webinar. La verdad que es un placer contar con vosotros una vez más y compartir el anuncio de esta versión estable UDES Enterprise 3.5. Lo primero os voy a presentar a mis compañeros que están con nosotros, a los mandos del webinar, pues Beatriz Lafuente, nuestra directora de marketing y listo para realizar la demo Javier González, nuestro director técnico. Bueno, una vez más, como todos los años, durante este webinar compartiremos con vosotros las nuevas funcionalidades introducidas en UDES Enterprise 3.5. Veréis que son muchas y que como siempre nos van a permitir seguir trabajando pues de una forma eficiente, inteligente. Después de la demo tendremos un turno de preguntas durante el cual pues vamos a aclararos todas las dudas que puedan ir surgiendo a lo largo de la demo. Como sabéis, nuestra misión, nuestra manera de entender la tecnología es abierta, está basada pues en la libertad de elección y en el hecho de cubrir las necesidades de todos y cada uno de vosotros. Y con esa filosofía es con la que trabajamos a la hora de ir introduciendo nuevas características y funcionalidades en UDES Enterprise. Antes de que Javier empiece, sí que me gustaría daros unas cuantas pinceladas, no muchas porque hay que mantener también un poquito el factor sorpresa y no hacer ningún tipo de tampoco de spoiler que no quede nada, pero sí algunas de ellas. Y vamos a empezar por la ciberseguridad, tema del que hablamos últimamente todos porque bueno, es importante mantener pues nuestros datos seguros. Vamos a empezar por las características de ciberseguridad que incluye el software de forma intrínseca gracias al desarrollo del nuevo componente UDS Secure Tunnel, que nos va a permitir blindar la seguridad del sistema. Además de esto, tenemos la incorporación de soporte oficial certificado de Amazon Web Services, protocolo con su protocolo también a SDCV. Tenemos la compatibilidad con Nutan Express Central, también el acceso remoto a Mac OS y también tenemos la integración nativa de Office 365, que nos va a permitir bastionar dispositivos y también poder tener una experiencia de audio y vídeo de calidad durante las conferencias por Teams. Otra cosa que hemos integrado, pues tenemos la tecnología Wake Online de forma nativa, con la cual vamos a poder trabajar como si estuviéramos en la oficina, ya que podemos encender los equipos a distancia de forma automática, programar ese encendido y este aspecto, la verdad que es un dato importante, es la sostenibilidad, ya que esta tecnología pues nos va a permitir alargar la vida útil de los dispositivos, aumentar la eficiencia energética y bueno, pues yo creo que no voy a comentar más. Como digo, hay más, pero ya vamos a dar paso a Javier, que sí que nos va a hacer la demo y nos va a hablar de todo esto que yo he contado y de muchas más cosas. Así que Javier, cuando tú quieras, puedes empezar. Muy bien, Yolanda, muchas gracias. Hola a todos, encantado de volver a saludarlos en otro webinar y como ha comentado Yolanda, vamos a hacer una demo, ¿vale? Para ver un poquito más de manera visual todas estas características que nos ha estado adelantando Yolanda ahora hace un rato. Vale, pues sin más, voy a presentar, voy a compartir pantalla, ¿vale? Vale, creo que ya la estáis viendo y bueno, vamos a acceder a un entorno de demo donde vamos a poder visualizarlo e incluso hacer alguna demo práctica para que veáis cómo es ese funcionamiento de esa nueva característica, ¿vale? Y en concreto lo vamos a hacer en este entorno demo que como veis está desplegado sobre un entorno de virtualización VMware. Bueno, lo primero que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a comentar es la parte de los componentes de UDS, ¿no? Los virtual playas, esas máquinas virtuales que conforman toda la suite de UDS. Tenemos como ya sabéis de otras versiones, el servidor de base de datos, el servidor, ¿vale? El UDS server que sería el broker, el core de la solución y luego por último nuestro servidor túnel, ¿vale? Con las mejoras que ha comentado Yolanda, toda la parte de seguridad que ahora os iré adelantando un poquito. Bueno, primero comentaros que estos virtual playas han sido actualizados, ¿vale? A nivel de paquetería, a nivel de distribución Linux. En concreto, pues ahora ya están en una versión de Vian 11, ¿vale? Con la última versión disponible estable. Y, bueno, se han actualizado los tres, tanto la base de datos que sabéis que la damos para facilitar el despliegue de UDS. Y luego ya los dos componentes que también llevan ese de Vian 12, el UDS server y el UDS túnel. Respecto a los recursos, se han mantenido, ¿vale? Como ya conocéis, los recursos de UDS son extremadamente bajos. Y, bueno, esto nos viene bien pues para dotar al resto de máquinas, ¿no? Que van a conformar nuestro entorno VDI de esos recursos, ¿no? Que no necesiten estas máquinas pues tantos recursos. De hecho, el nuevo servidor túnel, ¿vale? Que os comentaba que es el que más cambios ha sufrido, el que más aplicaciones a nivel de seguridad se le han puesto, ¿vale? Pues es más contenido a la hora de utilizar recursos. Es decir, que si en la versión 3 podíamos soportar, por poneros un ejemplo, 50 a 100 usuarios con los recursos por defecto. Pues en esta nueva versión, al estar más optimizada, pues vamos a poder meter más usuarios en estos recursos por defecto. ¿Vale? Como sabéis, podemos incrementar estos recursos en el servidor túnel, meter diferentes servidores para aumentar tanto alta disponibilidad como número de usuarios, etc. Bueno, nos vamos a centrar más en la parte del túnel, que como os digo, es el que más cambios ha recibido, ¿vale? Más mejoras. Y comentaros que toda la parte de conexiones tunelizadas, ¿vale? Se ha modificado por completo. En la versión anterior estaba basado en SSH y ahora es un desarrollo propio, ¿vale? Con mejoras en la parte de seguridad y, como os digo, en la parte de rendimiento. También el túnel se le ha implantado una nueva versión de Guacamole HTML5, ¿vale? Para todo el tema de conexiones HTML5, que tanto no os gusta utilizar, ¿no? Por su simplicidad, por no necesitar un cliente de conexión instalado en la máquina cliente. Y luego también, pues eso, por la facilidad de poder utilizarlo desde cualquier dispositivo. ¿Vale? Y como os digo, tenemos la nueva versión de Guacamole HTML5 con una serie de mejoras que luego os mostraré cuando veamos toda la parte de conectividad. Una de las mejoras en seguridad de este túnel, ¿vale? Viene relacionada con su configuración. Es decir, ahora, algunos ya os habréis dado cuenta porque ya lo habréis probado, las versiones betas, etc. Pues hay en la pantalla de conectividad entre servidor túnel y broker, ¿vale? Hay un apartado donde nos va a pedir unas credenciales. ¿Esto por qué lo hemos implementado? Pues básicamente para securizar más esas conexiones. Es decir, para que ningún servidor de túnel, por ejemplo, un servidor de túnel falso, que realice una petición a nuestro servidor, ¿vale? Pues que sea filtrada y solamente se acepten las conexiones desde los servidores que nosotros realmente hayamos configurado. Bueno, esta primera característica, este primer cambio, os la voy a enseñar en directo. Tengo aquí una instalación de UDS donde tengo un broker, un servidor UDS y un servidor túnel que hay que configurarle. Entonces, vamos a lanzar este asistente de configuración que ya conocéis por otras versiones y vamos a ver cuál es ese cambio. Y también os comentaré un par de cositas interesantes para el tema de las actualizaciones. Para cuando hagáis esa actualización de la versión 3 a la 3.5, pues para que no tengáis problemas que hayamos detectado en alguna actualización. Nos vamos a conectar a la 15.157. Vamos a lanzarle el asistente de configuración. Seleccionamos español, siguiente, aceptamos el acuerdo, los datos de red. En mi caso, como va a ser para una demostración, le voy a dejar la configuración vía DHCP. Le vamos a poner simplemente el gateway. Vamos a dejar que configure toda la parte de red. Le indicamos la zona horaria. Recordad que esto es muy importante para todo el tema de eventos, los registros, para que se generen en nuestra zona horaria. Y bueno, aquí llegamos a la pantalla que os comentaba. La pantalla en la que integramos nuestro servidor túnel con el servidor UDS, con nuestro broker. Y aquí es donde hemos añadido, como podéis ver, la parte de la autenticación. Bueno, lo primero de todo, tendremos que seleccionar si la conexión es HTTP o HTTPS. Esto como siempre. Yo en mi caso lo voy a hacer vía HTTP. Recordad que si hacéis una conexión vía HTTPS, es necesario que estén los certificados instalados en ambos servidores y que deberemos indicar el nombre. No podremos utilizar una dirección IP. Bueno, en este caso, no recuerdo qué IP tiene el server. Lo vamos a mirar aquí en un momento, que es la 1488. Y en cuanto exista la comunicación, en este caso, por el puerto 80, por HTTP, con el servidor UDS, nos va a mostrar un listado de autenticadores. Es decir, como debemos indicar un usuario, también debemos indicar a qué autenticador pertenece este usuario. Y, bueno, aquí es importante destacar que antes de realizar la configuración del túnel contra el servidor UDS, es necesario que creemos al menos un autenticador. En mi caso, veis que me aparece el autenticador interno y también me aparece el autenticador administración. Este autenticador se corresponde con el superusuario que creamos en el asistente del broker. Si nos conectamos al servidor UDS, nos validamos. Con las credenciales correctas, mejor. Vale, pues, vais a ver que lo que tengo dado de alta es el autenticador interno que nos aparecía en el desplegable. Como os digo, si no hay un autenticador dado de alta, el desplegable nos va a parecer vacío y no nos va a permitir realizar la integración. Una vez que tengamos un autenticador, como es mi caso, ya sí que podremos utilizar el autenticador administration con el superusuario y el usuario del autenticador interno, en mi caso. Es decir, del autenticador que nos hayamos creado. Yo voy a utilizar este usuario. A ver si la pongo bien. Vale, y antes de dar la siguiente, os voy a comentar un tema que nos hemos encontrado con bastantes instalaciones que están actualizando de la versión 3 a la versión 3.5. Y es por el tipo de conexión. Es decir, yo en mi caso he utilizado conexión HTTP, ¿no? Para la comunicación entre estos dos elementos. ¿Qué nos puede pasar? Que si nosotros en el broker, si nos vamos a herramientas, configuración, ¿vale? Tenemos habilitado este check. Es decir, que todas las peticiones que reciba el broker las convierta en HTTPS. Pues todas estas peticiones, aunque yo le ponga aquí HTTP, las va a convertir a HTTPS. Con lo cual, nos puede dar error. Y de hecho, nos aparecerá el error de que, oye, que no puedo validar esa conexión. ¿Qué debemos hacer en este caso? Pues muy simple. Deshabilitamos el check temporalmente. ¿Vale? Guardamos. Reiniciamos el servidor o los servicios. ¿Vale? Lo que queráis. Reiniciar el servidor al final es muy rápido. Sabéis que el broker arranca súper rápido. Entonces, pues, bueno, puede ser también una alternativa a reiniciar los servicios. Y luego, una vez que ya hemos realizado esta integración, ya podéis volver a habilitar este check. ¿Vale? Es decir, que solo, o mejor dicho, que todas las peticiones HTTP se conviertan a HTTPS. ¿Vale? Tened en cuenta esto porque si nos hemos encontrado en actualizaciones este problema de manera bastante habitual. Bueno, seguimos. Y como veis, ya nos ha validado que este usuario es administrador y que podemos registrarlo con él, el servidor túnel, dentro de nuestro broker UDS. Bueno, vamos a dar aquí una contraseña para terminar de finalizar el asistente de configuración. ¿Vale? Y reiniciamos. Bueno, ¿y dónde vemos estos registros de los servidores túnel? Pues, en un nuevo apartado, ¿vale? Que hemos añadido aquí en la administración. ¿Vale? Si recordáis, la pestaña token ya la teníamos en la versión 3.0, ¿vale? Pero solamente era con todos los tokens de los actores, ¿no? De los agentes que van instalados en las máquinas virtuales plantilla, en los servidores RDS. Pues, bien, hemos añadido un nuevo apartado, ¿vale? Que son los tokens de los túneles. Y como veis, pues, en este caso, el servidor túnel con este token se ha registrado en el servidor UDS en esta fecha. El usuario que lo ha registrado. ¿Quién es el origen? ¿Vale? ¿Cuál es el nombre del servidor túnel? En mi caso, lo he dejado por defecto, con lo cual se llama túnel. Y la dirección IP de este servidor. ¿Vale? De tal manera, pues, bueno, que tenemos un poquito más de control de los túneles que tenemos registrados. Y sobre todo, lo que os comentaba, pues, de evitar que túneles falsos, ¿vale? Por así llamarlo, se puedan integrar y puedan realizar ciertas peticiones al servidor UDS. ¿Vale? Pues, vamos a cerrar ya este entorno. ¿Vale? Y vamos a seguir hablando de otros componentes de UDS. ¿Vale? En este caso, vamos a seguir con la parte del cliente UDS. Bueno, lógicamente, los clientes UDS han sido actualizados a la nueva versión, ¿vale? En este caso, a la 3.5. Y se han generado nuevos clientes tanto para Windows, para Mac OS y para Linux. ¿Vale? Aquí hay que destacar, quizá, yo creo que la parte más importante y lo que nos habéis pedido también, ¿vale? En muchas ocasiones de la parte de cliente Linux son estos dos nuevos clientes que hemos generado. ¿Vale? Que básicamente podríamos llamarlo como clientes portables. ¿Vale? Están generados, como veis aquí, con AppPimates. ¿Vale? Y los tenemos tanto para distribuciones Linux de 64, ¿vale? Como para distribuciones Raspberry Pi, bueno, o basadas en Raspberry Pi con arquitectura ARM. ¿Vale? Si no veis aquí el portable de 32 bits, ¿vale? Es porque, bueno, lo tenemos generado, no lo podéis solicitar, pero, bueno, tampoco lo hemos querido aquí por defecto porque es una arquitectura que ya está destinada a morir, aunque todavía se ven muchos sistemas. ¿Vale? Entonces, si lo necesitáis, pues, simplemente solicitárnoslo, os pasamos el repositorio y lo podéis utilizar. Bueno, ¿qué es esto del cliente UDS portable? ¿Vale? Pues, no es más que un cliente en el que está el bebido, el propio cliente UDS, pero, aparte, tiene enbebido dos protocolos de conexión. Tiene enbebido el cliente de RDP, FreeRDP, ¿vale? Que sabéis, es el que recomendamos y el que utilizamos para conectarnos desde distribuciones Linux. Y también tiene enbebido el cliente X2Go, que lo podemos utilizar para conectarnos a escritorio virtual también, pero, sobre todo, lo vamos a utilizar para conectarnos a aplicaciones Linux. ¿Vale? Entonces, pues, instalando este cliente en una distribución Linux, además que podemos instalarlo prácticamente en cualquier distribución. Ahora os enseñaré un ejemplo con una distribución que no es de las más habituales, no es un Ubuntu, no es un Debian. ¿Vale? Pues, eso, nos va a dar la facilidad de poder utilizar prácticamente cualquier distribución y ya, sobre todo, quitarnos las dependencias que teníamos antes, que si no puedo instalar el Python 3.6, que si necesito el Python 2.7, que si la versión de FreeRDP no está compilada para esta arquitectura. ¿Vale? Pues, entonces, nos va a dar estas ventajas. Entonces, rápidamente os voy a enseñar un ejemplo desde una distribución, como os decía, que no es, pues, la clásica. En este caso, he escogido un Zorin, Zorin OS, ¿vale? Que es una distribución que se suele utilizar bastante en educación. La verdad que desde que me la enseñaron me ha gustado bastante, es bastante ligerita. Entonces, pues, bueno, en esta distribución nos vamos a descargar el cliente portable, ¿vale? Y vais a ver, pues, eso, cómo vamos a poder acceder tanto a escritorio virtual Windows Linux y como aplicación Windows Linux, por lo que os comentaba. Vamos a dejar que inicie la máquina. Vamos a ponerlo en grande. Vale, pues. Vamos a iniciar sesión con un usuario. Y, bueno, requisitos que vamos a tener para instalar este cliente, pues, principalmente un usuario con permisos de administrador, ¿vale? Va a ser así el principal requisito que vamos a necesitar. Vale, pues, nos vamos a conectar al portal de login de UDS para descargarnos este cliente. Vale, lo vamos a hacer desde un Firefox, por ejemplo. Vale. Vale, aquí tenemos el entorno demo. Nos vamos a la parte de cliente UDS y en este caso vamos a descargar el portable para x86. Bueno, lo estamos descargando y, como siempre, lo vamos a ejecutar desde línea de comandos. Vale, sabéis que no recomendamos utilizar los gestores de paquete por defecto de las distribuciones, sino que, bueno, vamos a hacerlo por línea de comandos, que al final es lo más fiable y donde, si obtenemos algún error, donde tenemos más margen de maniobra. Vale, pues, imagino que lo habrá puesto en descargas. Vale, pues, aquí tenemos el cliente. Entonces, como veis, es un TAR, con lo cual la primera tarea que deberemos hacer será descomprimirlo. Bueno, aquí no hace falta TAR UDS. Vale, y como veis, pues, nos ha generado una serie de ficheros y, en concreto, el que vamos a ejecutar ahora para realizar la instalación sería el installer.sh. Ahora sí, damos permisos de administrador y ejecutamos el installer.sh. Ponemos la contraseña. Y, como veis, pues, finaliza la instalación muy rápida y ya estaría instalado. Es decir, ya tendríamos toda la parte de cliente UDS, cliente RDP, ¿no? Con FreeRDP y cliente X2Go. Por cierto, el cliente FreeRDP es la versión 2.3, ¿vale? Que es una versión que hemos visto que funciona bastante bien para acceder tanto a escritorios como a aplicaciones. Vale, pues, cerramos ya el terminal. Nos validamos en UDS para hacer una prueba. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Y, bueno, por ejemplo, vamos a acceder a un Windows 11, ¿vale? A través de una conexión RDP. Como veis, me detecta el UDS client. Vamos a decirle que siempre para que no nos vuelva a preguntar. Y en este momento es cuando el cliente UDS va a llamar al FreeRDP, ¿vale? Que os comentaba que está embebido y nos va a realizar la conexión contra el escritorio, en este caso, contra el Windows 11. Y, bueno, ya tendríamos aquí acceso a nuestro servidor Windows. Bueno, pues, aquí poco vamos a ver ya. Cerramos sesión. Y, bueno, simplemente, pues, para que lo veáis, vamos a acceder a una aplicación, en este caso, a un GIMP, ¿vale? Y, bueno, simplemente, pues, para que lo veáis, vamos a acceder a una aplicación, en este caso, a un GIMP, ¿vale? Como veis, nos abre también la aplicación a través del cliente RDP, del FreeRDP, vamos, del cliente RDP. ¿Vale? Ya tendríamos aquí nuestra aplicación GIMP. Y, por último, como os decía, también tenemos incluido X2Go en este paquete portable, con lo cual también nos va a permitir acceder a una aplicación Linux. En este caso va a ser un LibreWrite, ¿vale? Que se está ejecutando en un servidor Ubuntu, creo. ¿Vale? Impresiones, compartición de archivos, ok. ¿Vale? Y, como veis, lo que os decía, un servidor Ubuntu, ¿vale? Que tiene el LibreWrite, el LibreWrite. Bueno, pues, ya cerramos y ya nos desconectamos de aquí. ¿Vale? Lo que os decía, podemos utilizar prácticamente cualquier distribución. Nosotros hemos probado bastantes y en todas ellas, pues, no ha habido ningún problema. Distribuciones, yo en mi caso era una distribución basada en Debian, pero puede ser basada en Red Hat, ¿vale? O basada en SUSE también. No hay ningún tipo de limitación. Vale. Bueno, hemos quitado la parte de clientes Legacy, como veis aquí. ¿Por qué? Pues porque ya podemos utilizar este cliente portable, con lo cual, pues, tampoco tenía mucho sentido, ¿vale? El dejar la parte de los Legacy. Bueno, y de aquí creo que un poquito más. Vale. Os voy a comentar simplemente el tema de la compatibilidad, ¿vale? Que esto no lo habéis preguntado mucho a la hora de actualizar. Y, básicamente, el cliente de la 3.5 sería compatible para entornos 3.5, evidentemente, y también 3.0. Pero un cliente UDS de la versión 3.0 no va a ser compatible con un UDS 3.5. Entonces, pues, para planificar todo el tema de migraciones, ¿qué sería lo ideal? Pues, que os instaléis el cliente de la 3.5. Además, que sabéis que hay un modo silencioso. Podéis automatizar tanto la desinstalación como la instalación del propio cliente. Y utilizar este cliente 3.5 a modo de preparación para esa migración a UDS 3.5. De tal manera que los usuarios puedan seguir trabajando con la 3.0, ¿no? Y con su cliente 3.5. Pero que también cuando se actualice, cuando actualicéis a nivel de servidores los componentes de UDS, pues, que puedan seguir trabajando con la nueva versión. Bueno, ahora vamos a pasar a otro de los componentes de UDS, ¿vale? Que no es otro que el actor. ¿Vale? Como sabéis, el actor es el agente que se instala en las máquinas virtuales plantilla para desplegar VDI, en los servidores de aplicaciones para desplegar sesiones de aplicaciones, y en las máquinas estáticas, ¿vale? Que es el actor no gestionado, este que veis aquí, el unmanage, ¿vale? Que sería, pues, para máquinas físicas o máquinas virtuales. Bueno, como en el caso del cliente, se han actualizado todos estos actores, ¿vale? Se han rehecho y no solo eso, sino que se han preparado, ¿vale? Para añadir nuevas funcionalidades a la siguiente versión. Por ejemplo, están ya preparados para poder emitir mensajes a la sesión de un cliente, ¿vale? Que esto no lo habéis pedido en ciertas ocasiones. Entonces, estos actores ya están preparados para la siguiente versión, cuando incluyamos esta nueva característica, pues, que se pueda mandar este tipo de mensajes. Es decir, darle un poquito más de forma al actor, pues, para que no solamente realice este trabajo de preparar los VDIs, preparar las sesiones de un servidor RDS, etcétera, sino que también puede realizar más tareas. Bueno, el actor que más cambios ha tenido, ¿vale? Donde más se ha implementado nuevas funcionalidades es en el actor unmanaged, ¿vale? El actor para máquinas no gestionadas, para máquinas no administradas. ¿Qué se ha añadido en este actor? Pues, la posibilidad de detectar sesiones locales. Es decir, que si yo tengo un pool de máquinas físicas, imaginaos un aula donde hay 50 equipos, ¿vale? Pues, que esos 50 equipos también detecten si un usuario se sienta físicamente en el equipo e inicia sesión localmente, pues, que esa máquina no esté disponible en UDS para servirla a otro usuario. ¿Vale? Un poco de control de sesiones locales. Para eso os voy a, os lo voy a enseñar, ¿vale? Que tengo aquí una máquina preparada. Entonces, bueno, aquí en el entorno VMware tenemos este Windows 10, ¿vale? Donde tenemos instalado el actor para máquinas no gestionadas. Con un token, evidentemente, que ahora os lo enseñaré en la administración de UDS. Vamos a ir a la administración. Vamos a ir a los servicios. Y aquí en estáticas, ¿vale? Pues, como veis, tenemos un servicio de IPs múltiples, ¿vale? Que en este caso nada más que tiene una dirección IP, que es la del servidor que os acabo de enseñar de la plataforma VMware, en el que está indicado un token y cuyo actor unmanaged está configurado con este token. Es decir, que controla sesiones. Esto ya como lo hacíamos en la versión 3.0. ¿Cuál es la parte nueva que hemos añadido? Pues, si vais a la pestaña avanzado, vais a ver un nuevo parámetro que podemos activar, ¿vale? Que por defecto estaría no activado. Pero si lo activamos, es lo que os comentaba. En el momento que lo activemos, va a detectar si un usuario ha iniciado sesión localmente en el equipo, en la máquina física o en la máquina virtual, ¿vale? A través de una sesión local. Cuando UDS detecta que hay un usuario conectado localmente, pues, lo único que va a hacer es no darnos esta máquina, ¿vale? En este caso, nos va a salir un error de que no hay más máquinas, pero imaginaos que tenemos un pool de 50, 5 máquinas, las que sean, pues, pasaría a la máquina siguiente. Aquí también hemos añadido un parámetro de sesión máxima por máquina y es que nos hemos encontrado la casuística de que un usuario se sienta localmente en la máquina y en vez de cerrar sesión como debería, pues, por el motivo que sea, apaga el equipo. Le pega un botonazo al equipo. Entonces, claro, la notificación de que el usuario ha terminado de trabajar en ese equipo no se realiza nunca. Entonces, aquí podemos poner un tiempo, el que nosotros consideremos, ¿vale? Un tiempo en horas, en el que digamos, pues, por ejemplo, esta máquina no va a estar más de 2 horas ocupada. Entonces, cuando pasan esas 2 horas, esta máquina que ya ha sido comprobada que está utilizada por un usuario local, se libera. Es como un método de protección para los casos de esto que os comento, de que el usuario no cierre sesión correctamente y de que, por ejemplo, apague el equipo, de si se le va la luz, etc. Creo que es bastante interesante tener en cuenta este valor y, oye, poner unos datos razonables. Bueno, pues, nada, vamos a verlo. Es decir, tengo aquí en el modo usuario el acceso a esa máquina que os he enseñado. Si yo ahora mismo pincho sobre ella, me debería permitir el acceso, ¿vale? Como así es. Iniciamos sesión. ¿Vale? Normal y corriente. Si yo me voy a la administración, tengo que ver que la máquina está en uso, ¿vale? Ahora se pondrá en uso sí. Como veis, dice, oye, el usuario, como veis aquí en el log, se ha logueado y está utilizando esta máquina. Pues, de forma normal, un usuario termina de trabajar, cierra sesión en su máquina, ¿vale? Y la máquina es liberada, ¿vale? ¿Para qué? Para que la utilice otro usuario. Entonces, ahora vamos a poner el caso de que, oye, a esta máquina se ha sentado físicamente, bueno, si fuese una máquina física, se ha sentado físicamente un alumno, un usuario, y ha iniciado sesión localmente, que es lo que vamos a simular en la consola de VMware. Es decir, aquí voy a iniciar sesión. ¿Vale? Con el usuario local. Y, bueno, y en este escenario, pues, el usuario ya se pondría a trabajar y se pondría a hacer sus tareas de manera habitual. Bueno, pues, si ahora, vamos a ver que este está liberado, ¿vale? Ya está liberada la máquina. Si ahora nos pasamos al modo usuario y volvemos a dar al servicio, nos debería decir que no hay máquinas disponibles. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se va a saltar esta máquina, ¿vale? Y como no hay más máquinas configuradas en el pool, pues, no va a dejar entrar al usuario. Como veis, hace una comprobación de si ese equipo está disponible y nos dice servicio inválido, ¿vale? No hay equipos, el equipo no está disponible. Inténtenlo pasado unos momentos. Bueno, esto, si nos vamos a la administración de UDS, volvemos al servicio, veis que ha dado error. Y si vemos el error en los logs, simplemente nos indica que no quedan máquinas disponibles. Bueno, pues, ahora bien, el usuario que estaba conectado localmente termina de trabajar, ¿vale? Cierra la máquina. Hace logado. El sistema ya debería notificar a UDS que no hay más usuarios conectados localmente a esa máquina y que ya está disponible para el resto de usuarios. Y si volvemos a acceder a este equipo, pues, como veis, ahora ya sí nos vuelve a permitir este acceso. Entonces, pues, bueno, es un paso más en toda la parte de gestión de equipos físicos, equipos estáticos, ¿vale? Un paso importante y, además, una de las cosas que nos habéis pedido, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? De cuando se tuvieron las clases híbridas, el teletrabajo, etcétera. Vale, pues, cerramos aquí y ya vamos a pasar a lo siguiente. Vale, simplemente comentaros, igual que os he dicho en las actualizaciones de la 3.0 a la 3.5, que los actores de la 3.0 sí son compatibles con UDS 3.5, es decir, que si cuando hagamos la actualización de UDS no realizamos toda la actualización de todos los actores que tenemos instalados, no va a pasar nada, van a seguir funcionando, pero sí es recomendable que poco a poco vayamos actualizando esos actores a las nuevas versiones. Bueno, nos metemos en la administración, ¿vale? Y ahora ya vamos a pasar un poco a las nuevas características de toda la parte de la administración. Bueno, ¿qué es lo primero que vemos? Pues, que hemos vuelto a poner la parte de gráficos en el dashboard, ¿vale? Estos gráficos que los quitamos en la versión 3 y que muchos no los habéis pedido. Bueno, estos gráficos en concreto nos van a indicar la cantidad de servicios asignados que tenemos y la cantidad de servicios en uso que hay. Como detalle, comentaros que en los gráficos se puede hacer zoom, se puede acotar un cierto tramo de tiempo, ¿vale? Pues, para ver en detalle un poquito más, pues, eso, ese uso de nuestra plataforma a nivel general. Luego, si nos vamos a la parte de push de servicio, por ejemplo, vamos a coger el Windows 10, ¿vale? También hemos añadido otra sección de gráficos. Como veis aquí, una nueva pestaña. Y estos gráficos lo que nos van a dar un poco es visión de cómo está trabajando toda la parte de disponibilidad, ¿no? De las cachés, básicamente, de UDS. Y de un vistazo rápido, pues, vamos a poder ver si se están utilizando muchos equipos de caché, si lo tenemos bien ajustado, si lo tenemos corto, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí en este entorno, pues, de un vistazo rápido podemos ver que hay más equipos de caché normalmente que los que realmente se necesitan, ¿vale? Tan solo un día se ha llegado a cubrir ese cupo de 2 escritorios en caché en este ejemplo. Igual que en el otro caso, podemos detallar un periodo de tiempo concreto. Y no os lo he dicho, pero también podríamos hacer una captura de esta estadística. Bueno, y ahora vamos a pasar con los nuevos elementos, ¿vale? Tanto de proveedores de servicio, autenticadores o transportes. Un poco lo que nos ha comentado Yolanda en su introducción. Vamos a empezar por los 2 nuevos proveedores que hemos añadido, ¿vale? Que, como sabéis, son Amazon AWS, plataforma cloud, y Nutanix PrisCentral, ¿vale? Que es una plataforma web de gestión distribuida para clúster Nutanix, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué necesitamos para dar de alta una plataforma PrisCentral? Pues, nada, la dirección IP o nombre del servidor de gestión de la plataforma. Y, como siempre, un usuario y una contraseña con permisos para manejar los elementos que componen esa plataforma, ¿vale? Yo os voy a hacer una demostración ahora con AWS, ¿vale? Que es una plataforma que nos han pedido bastante y que creo que es muy interesante. Y cierra un poco el círculo y completa, ¿no? Pues, los proveedores cloud que hemos empezado a añadir desde hace un par de versiones, ¿vale? Bicloud, Azure, ahora AWS, y queremos cerrarlo, pues, con Google en la siguiente versión. Bueno, para integrar AWS, ¿qué vamos a necesitar? Pues, un ID de acceso, es decir, un usuario, ¿vale? Que tenga permisos sobre la plataforma AWS y una clave, ¿vale? Una clave para validar con ese usuario y, sobre todo, que tenga permisos en las regiones que vayamos a utilizar, en las regiones y en los recursos que vayamos a utilizar. Bueno, pues, como os digo, os voy a hacer una demo muy rápida. Aquí tengo un entorno AWS, ¿vale? ¿Qué necesitamos para importar y para gestionar un entorno de AWS en AWS? Pues, principalmente, tres módulos, ¿vale? Necesitaremos el IAM, que sería el módulo de gestión de usuarios, roles, etcétera. ¿Vale? Como veis, pues, aquí están todos los usuarios, roles y, bueno, para importar los servidores de UDS, que, por cierto, esto está todo explicado perfectamente en el nuevo manual que tenéis disponible en la sección de documentación, ¿vale? Pues, vamos a necesitar un rol, un rol específico con una serie de características y permisos que nos va a permitir importar de manera automática los tres componentes de UDS. Bueno, los tres componentes o, incluso, si queréis importar alguna plantilla existente de otra plataforma, también se puede hacer. Bueno, como os digo, con este rol vamos a importar los servidores. ¿Dónde los vamos a importar o qué módulo vamos a utilizar? Pues, el módulo S3, ¿vale? El módulo del almacenamiento. Y, en concreto, lo que vamos a hacer es importarlos a un bucket. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, el bucket, como veis, pues, tiene una serie de appliance, que en este caso son los tres componentes de UDS. Y estos tres componentes ya los podremos convertir a imagen. ¿Vale? Que como lo llama AWS aquí, AMIs. ¿Vale? Crearemos una AMI. ¿Y dónde gestionaremos esa AMI y crearemos las instancias? Pues, en el módulo S2. ¿Vale? Que será el módulo donde vayamos a realizar la mayoría de las tareas. Voy un poco rápido porque, como os digo, hay un manual donde se detalla todo lo que hay que hacer, todas las tareas previas. Y, bueno, yo me voy a centrar un poquito en S2 y a desplegaros un entorno muy rápido. Bueno, vamos a ponernos en Europa central. ¿Dónde está Europa? Aquí. ¿Vale? Que es donde tengo todo el display. Como veis, aquí hay unos servidores UDS en ejecución. Vamos a entrar. AWS. Vamos a acceder con, bueno, creo que esta no es la contraseña. Esta sí. ¿Vale? Y nada, ya tengo integrado AWS y lo que voy a hacer es, como siempre, crear un servicio base. ¿Cuál va a ser el nombre de servicio base? X Ubuntu porque vamos a desplegar escritorios Linux, ¿vale? En concreto Ubuntu. Nuestra región donde vamos a desplegar. ¿Qué servicio base vamos a utilizar? Que en este caso, como os decía, son las imágenes, las AMI, como las llama AWS. ¿Vale? ¿Qué tipo de instancia? Pues, en mi caso, la T2 Small, ¿vale? Que es una CPU de 2 gigas de RAM. Un par de claves que será necesario para poder acceder a las máquinas. Requerimiento de AWS. ¿Vale? Un nombre y una longitud de nombre. Y en red, pues, nada, qué red VPC vamos a utilizar y qué subred dentro del VPC se van a conectar los escritorios virtuales. Y, por último, pues, un grupo de seguridad. ¿Vale? Sabéis que en AWS es necesario siempre tener grupos de seguridad para poder realizar la conectividad. Y ya con este servicio base, pues, rápidamente nos vamos aquí al pool de servicios y creamos el pool Ubuntu 20. Servicio base el que tenemos. OS Manager. Vamos a desplegar Linux no persistente y le vamos a decir que haya 5 escritores virtuales. Bueno, una vez creado el pool de servicios, como siempre, tendremos que esperar a que se realice la publicación. Y una vez realizada la publicación, pues, veremos aquí en el entorno AWS que se empiezan a generar las máquinas. Bueno, por enseñaros un poquito, aquí tengo las AMIs. ¿Vale? Esta es la plantilla, la máquina base que hemos utilizado, que sería en el desplegable de UDS. Y aquí abajo tenemos los volúmenes, que se irán agregando volúmenes según se empiecen a crear máquinas virtuales. Y aquí en instancias, pues, dentro de poco veremos que se empiezan a crear los escritores virtuales exactamente igual que en cualquier otra plataforma. Ya tenemos el servicio, la publicación en válido y ya se están empezando a crear máquinas virtuales. Si damos aquí a actualizar, pues, como veis, ya se crea el Ubuntu 00 y en breve, pues, ya tendremos los siguientes elementos. Bueno, muy rápidamente nos vamos a el siguiente elemento que os quería enseñar, ¿vale? De la parte de proveedores de servicio y es la parte de RDS. Lo vamos a ver en este entorno que tengo aquí, el entorno demo. Y en el RDS, simplemente comentaros que hemos añadido un sistema para dar sesiones de máquina, un terminal server, ¿vale? Antes lo hacíamos con el servicio estático, pero ahora al utilizar este proveedor, lo que nos va a permitir es utilizar varios servidores. Yo en mi caso solo tengo uno, ¿vale? Pero podríamos utilizar varios servidores y se irían pasando de uno a otro las diferentes sesiones. Sobre todo, si un servidor se cae y no está activo, pues, automáticamente a través de este check pasaría al siguiente servidor. ¿Vale? Bueno, la parte de autenticadores, que creo que también es interesante comentarla. Hemos añadido el autenticador Radius, ¿vale? Para todos aquellos clientes, todas aquellas empresas que utilicen este autenticador, ¿vale? Pues, para que podáis utilizarlo. Y también, muy interesante, en la parte de Sanele, que hemos añadido una pestaña avanzado y ahora se puede hacer global logout a nivel de autenticador. Si recordáis, antes podíamos hacerlo a nivel global, pero ahora lo hemos añadido a nivel de autenticador. Es decir, que si tengo integración con Watchword, con Google Workspace, con OneLogin, ¿vale? Con cualquier IDP, con cualquier sistema de identidad, ¿vale? Pues, que pueda elegir si quiero hacer global logout en él o no. Por cierto, hemos cambiado la librería de Sanele, la que conecta con el IDP, y ahora ya es más compatible. Sabéis que algunas veces hemos tenido algún pequeño problema de compatibilidad, pero ahora ya con la nueva librería parece que ya es más compatible. Más efectivo todo. Bueno, ¿qué más contaros de la parte de los autenticadores? Pues, otra cosita que también os habéis pedido, que es la parte de servidores de respaldo. Sabéis que yo puedo dar de alta un servidor Active Directory, ¿vale? Que normalmente se solía dar de alta el servidor maestro, el servidor principal. También podíamos dar de alta el nombre del dominio, con lo cual era el DNS el que nos iba pasando entre los diferentes servidores, veces, ¿vale? Pero, bueno, ahora podemos dar de alta, por ejemplo, el principal y poner aquí en esta pestaña un servidor secundario. Bueno, en la parte de OS Manager, la verdad que hay pocas novedades, pero hay una muy interesante y es la parte de cierre de sesión de calendario. ¿Qué significa esto? Pues, bueno, esto simplemente es que cuando se cumple un evento de un calendario, por ejemplo, yo tengo un calendario que permite el acceso a una máquina de 11 a 12 de la mañana. Pues, lo que va a definir este parámetro es qué hace UDS a las 12. Si le deja continuar hasta que cierre sesión y luego ya no puede entrar o si directamente a las 12 corta el acceso, ¿vale? Ahora tenéis vosotros la capacidad de decidir qué va a hacer el sistema cuando se cumpla ese calendario. Vale, otra cosa que también nos habéis pedido bastante. Y ya por último, pues, nada, comentaros que tenemos dos nuevos protocolos. Hemos integrado dos nuevos protocolos. El protocolo NICE de CV y el protocolo No Machine, ¿vale? Una evolución del NICE que teníamos en la versión anterior, que ya lo hemos deprecado, ¿vale? Completamente. Y, bueno, NICE es un protocolo de alta demanda gráfica de Amazon, ¿vale? Os invito a que lo probéis porque tiene bastante buenas reseñas, ¿no? Con toda la parte de redirección de dispositivos, visualización, audio, etcétera. Y luego el protocolo No Machine es muy interesante por el tema de podernos conectar a equipos Mac OS. Es decir, con No Machine nos vamos a poder conectar tanto a Windows, a Linux, como a dispositivos físicos Mac. Vale, como sabéis, he estado buscando un protocolo, un método para conectarnos. VNC no nos convenció para nada. Y al final, pues, hemos optado por añadir el protocolo No Machine. Vale, tengo aquí un demo, ¿vale? Para que veáis un poco cómo es el acceso a NICE. En este caso es un Windows donde está instalada la parte servidora. Vale, y como veis, funciona como cualquier otro protocolo. El cliente UDS llama, en este caso, al cliente NICE y se conecta al escritorio, en este caso, al escritorio Windows 10. Vale, como os digo, un protocolo muy, muy interesante. Y sobre todo, si estáis desplegando máquinas en AWS, ¿vale? Si tenéis máquinas aquí dentro, el licenciamiento del protocolo corre a cargo del propio Amazon. Vale, con lo cual, pues, es una opción bastante interesante. Y, bueno, y poquito más, simplemente enseñaros que en la administración se han añadido algunos parámetros que nos habéis pedido bastante, como la parte de sesiones inactivas. Es decir, para que no se nos quede nunca una sesión de UDS siempre logueada, ¿vale? Pues, tenemos un tiempo de inactividad, tanto para administradores como para usuarios. Pues, pasado este tiempo, que por defecto, como veis, es bastante, son 4 horas, ¿vale? Es bastante alto, pues, se cerrará la sesión, con lo cual ya no se nos queda eternamente logueado el usuario. Y luego también en la parte de admin, pues, hemos añadido que se pueda personalizar el número de elementos a mostrar, ¿vale? Por defecto es 10, entonces, pues, fijaos, yo en mi caso he puesto 18, entonces, aquí ya lo que me va a mostrar son 18 elementos, ¿vale? Si le pongo 52, pues, me lo mostraría a todos en una misma ventana, en una misma tabla. Y lo último, y creo que es bastante interesante, es la parte de VNC, ¿vale? Y, bueno, este es un modo para poder visualizar el servicio de un usuario. Básicamente, si lo habilitamos, que por defecto está deshabilitado, ¿vale? Si lo habilitamos, si vamos a una conexión, por ejemplo, vamos a ver el de Nice, ¿vale? Le doy botón derecho y, como veis, me aparece aquí VNC, con lo cual ya podría conectarme a este equipo. ¿Esto qué es lo que te genera? Te genera un ficherito de configuración con la dirección IP del equipo, el puerto por defecto del VNC y ese fichero es perfectamente compatible, o mejor dicho, hay que abrirlo con un cliente VNC, un Type to VNC, VNC Viewer, el que queramos. ¿Vale? Pues, por mi parte, poco más. Bueno, pues, nada, simplemente agradeceros una vez más vuestra participación, el que nos hayáis acompañado en esta presentación y, bueno, recordaros que es importante que actualicéis vuestras infraestructuras a esta nueva versión para que podáis disfrutar de todas estas funcionalidades que hemos ido viendo a lo largo de este webinar y, además, esa actualización os va a permitir, pues, incrementar más todavía la seguridad. Así que, mi recomendación, nuestras recomendaciones, no dejéis de hacerlo, es importante. Si tuvierais problemas con la actualización, pues, nada, ya sabéis que contáis con nosotros, podéis escribirnos a la dirección de correo support.udsetterprise.com y estaremos encantados de ayudaros. Nada más, como digo, aquí termina este webinar y esperamos que, bueno, que os haya gustado y os deseamos un buen día. Gracias a todos. Hasta la próxima.